...35 involucrados, me llama la atención que funcionarios públicos, estamos un poco escasos en la causa, ¿no? Ninguno, ninguno. No hay nada, funcionarios públicos intocables, Costa Salguero intocable. Justamente ese sistema, tres inspectores, no más. Y en realidad los tres inspectores son tres marionetas que fueron enviadas ahí para hacer como que estaban los inspectores. Sí, yo quiero decir esto, a ver, la razón por la que está detenido Stinfale, como no vamos a discutir si Stinfale es el dueño de la fiesta. O sea, damos por lo que dice el fiscal y el juez, damos por que sí, ya está. No debatimos más esa parte. El fiscal dice que es uno de los creadores que hay varios. Pero el punto es este, si Stinfale como organizador, más CONCI, son responsables de las cinco muertes, quiere decir que son responsables de la droga que se vende dentro de la fiesta. Sí, no necesariamente. ¿Como creadores? No, porque también puede ser los que crearon una situación de riesgo justamente prohibiendo el acceso al agua. No, el acceso al agua es responsable de Costa Salguero, no de ellos. No, bueno, pero también es los organizadores. Y el asignamiento también. Los organizadores no tienen acceso, cortar el agua, uno como Costa Salguero es una sala especial con llave y tiene que cortar el agua una persona especialista en el tema, no podemos nosotros ir a cortar. Por eso el fiscal dice que son varios los autores. Y pero de Costa Salguero no hay nadie. Sí, lo llamaron a la parte de la sobreventa de entradas. No, no, sobreventa de entradas está bien, chicos. No, yo voy a esto. Ingresos de menores. Ingresos de la ausencia. Perdón. Las condiciones que crearon los dueños de la CRIMFILD son las mismas condiciones que hay en muchos boliches durante los fines de semana en Buenos Aires. Obviamente. Bueno, entonces tiene razón Gallardo, hay que cerrar los boliches. No, hay que cerrar los controles. Hay que cerrar los controles. También tiene razón porque la medida de Gallardo que fue maltratada por los medios, en realidad lo único que decía, suspendamos hasta que se implemente un control efectivo y eficaz que prevenga la comisión de estos tres delitos. Facilitación de un local donde se consume públicamente psicotrópicos y la comercialización de psicotrópicos. Ahora, tiene similitudes con Cromañón respecto a la responsabilidad. Absolutas. Le diría que el estinfal de Cromañón es Rafael Levy, que también era el empresario que estaba escondido detrás de uno. Yo quiero ir a este punto, que me interesa mirar para el futuro. Si el dueño del negocio, del evento, es el responsable de las cinco muertes, a partir de ahora, todos los dueños de boliches son responsables de lo que pasa dentro de los boliches. ¿Qué ocurre desde Cromañón? No, 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 no pasa, chicos. Disculpenme, un juez el viernes a la mañana dijo, paremos con el tema, y al juez del lobby de la noche lo volvió loco. Pero es interesante lo que él está planteando sobre las similitudes de Cromañón. Perdón, yo creo que la situación es importante porque hay que llegar a lo político. Me parece que para eso elegimos funcionarios que son de alguna manera los responsables de todo lo que sucede en la ciudad, y me parece que no es el dueño de un boliche el único responsable. Bueno, ¿por qué? Entonces, ponemos de acuerdo. Hay un punto que Casanelo pone mucha atención. Soy la única responsable, si no la única responsable, si hago una fiesta también en mi casa. No soy la única responsable. Lo que está diciendo Casanelo Delgado es que en mi casa hay una fiesta, le pasa algo a alguien en la fiesta y yo voy preso. Pero Casanelo también hace referencia a algo muy importante. Casanelo dice además que Estados organizadores sabían o podían presumir que la ingesta de éxtasis genera necesidad de tomar agua. Y es la misma agua que el que organiza el evento te vende. Claro, ojo con eso, porque no es que si en tu casa se muere alguien vos sos responsable. Si en tu casa hay ciertas irregularidades como las que estamos escribiendo, ahí sí sos el responsable. No se murió nadie por la falta de agua. No, Fabián, se murieron cinco personas. Por droga. Por la venta de droga, por el exceso de gente, por la falta de agua. Siempre hay exceso de gente. No, yo creo que las muertes visibilizaron esto que siempre estaba pasando y que todavía sigue pasando lamentablemente. Por eso es importante lo que dice el doctor y la similitud con Cromañón. El punto que yo quería señalar, que no estoy de acuerdo con Fabián, es, bueno, sí estoy de acuerdo con mirar al futuro, pero no hay que renegar de dónde venimos. Hay una matriz Cromañón. Claro. Nosotros la hemos llamado así. Que tiene una pata funcionarial. A los funcionarios no los elegimos nosotros. Nosotros elegimos al jefe de gobierno. Al jefe, al director ejecutivo de la agencia de control comunal no lo elegimos. Bueno, pero le das la potestad para que lo elijan. Le doy la potestad para que lo elijan. Pero la matriz Cromañón tiene la pata empresaria, la pata musical o lo que fuere en este caso. Artística con él, ¿eh? La pata artística. Y tiene la pata funcionarial. Claro. Y a veces la pata policial que acá es prefectura. Entonces cuando están coordinadas el negocio funciona. Con esa argumentación, doctor, Aníbal Ibarra fue destituido. Hoy ocupa una banca de legislador en la ciudad. Gracias a Dios. Hasta el día de diciembre ocupó una banca. Y nadie pudo hacer nada. Ibarra es el principal responsable de Cromañón. Bueno, la red sale de decir que... Aguéntame un segundo porque el que primero denunció todo esto y lo hace años que lo viene haciendo es Vera. Es José Vera. José, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gustavo, perdón. Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo ves todo esto? A ver, nosotros presentamos hace tres semanas el conglomerado de empresas que a cuya cabeza estaba fácilmente sin fales. Me alegro mucho que se haya profundizado la investigación, que se hayan hecho los cruces telefónicos, que se hayan tomado en cuenta los testimonios de unas decenas de chicos con identidad reservada, que establecieron claramente que había un monitoreo permanente a través de Erika Troilo, la secretaria sin fales, de lo que iba ocurriendo en el evento. Y por otra parte, todas las empresas que están alrededor de Del Producciones, se conducen a familiares, compintes o clientes que tuvo el señor sin fales. Hay todo un conglomerado armado para conseguir. Mercado cautivo en el cual se vendía energizante, en el cual se vendía el agua, monopólicamente. Supóricamente, el agua, me refiero a la marca Block, y también se vendían de manera obscena, y antes, quien los quisiera ver, pastillas de diseño de todo tipo y de todos los colores. La seguridad interna, mal habilitada por el gobierno de la ciudad, estaba a cargo de la propia Del Producciones a través de una empresa de seguridad. Ahora sabemos además que la prefectura mintió, y que tenía por lo menos 20 personas adentro, que también miraban cómo obscenamente se vendían todo tipo de pastillas de diseño sin ningún tipo de intervención y sin ningún tipo de denuncia ante la justicia. Y además, si bien hay un inspector que está detenido, lo cierto es que hay que ir más arriba. Nosotros estamos planteando una comisión investigadora en la legislatura, y ayer aportamos prueba al juez Casanelo de un gerente operativo de los 40 que tiene la Agencia Gubernamental de Control, uno en particular que nos llamó poderosamente la atención, porque ha incrementado su patrimonio entre el 2011 y el 2015 de 170.000 pesos a 6 millones de pesos, cosa que con el salario módico que cobraste en el Estado es un poco difícil. Con lo cual, por lo menos, amerita que se lo investigue, sobre todo porque es un gerente que está vinculado a los permisos en eventos masivos. Y coincido con lo que dice José, en que hemos pasado del disfraz de clase C para esconder delitos al disfraz de fiesta privada. ¿Viste la buena trucha que se clausuró hace poco a día? Bueno, a ver, esto fue un efecto spamódico, esta intervención del Estado, de lo que pasó después de Costa Salguero. Pero en realidad, eventos de ese tipo ha habido un montón. Una pregunta, Gustavo, ¿Costa Salguero es intocable? Mirá, Costa Salguero tiene una causa abierta por concesiones irregulares que se tramitan en Juegos de Servina y Curía, porque eso era una zona de urbanización parque, fue entregada en concesión a un precio absolutamente risorio. Costa Salguero paga de Canon 263.000 pesos, lo que le sale en cumpleaños de 15. Y una cosa importante, no... ¿Costa Salguero paga 263.000 pesos de Canon? Exactamente. ¿Todo Costa Salguero? Es una estafa de Estado monumental. ¿Por año o por mes? ¿Por año? Por año. Por año. Es un escándalo. Pero ¿quién firmó? Pero, para, 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 Gustavo. Para, para, para. ¿Quién firmó 263.000 pesos Costa Salguero de Canon anual? El señor Gabriel Astarloa, que era el director de concesiones, fue el último director de concesiones, antes de los directores de concesiones anteriores también. El señor, el doctor Astarloa, ahora ha sido premiado con el cargo de procurador de la ciudad de Buenos Aires. Pero, espera un momento. A mí me contestaron en el gobierno de la ciudad que el Costa Salguero era dependencia nacional. No. Y además tiene Sociedad de York. No. Costa Salguero depende de ciudad. Fue concesionada por el gobierno de la ciudad por la dirección de concesiones. Y el que aprobó la última concesión fue el señor que ahora es el procurador de la ciudad. Nada más y nada más. 263.000 pesos anuales. Sí. Exactamente. ¿Por qué no tenemos con el gobierno? Y además, un dato importante. Según el dictamen de la fiscal Paula Azaro, que es del 8 de octubre del año pasado, Costa Salguero no está habilitada para eventos bailables masivos. Costa Salguero puede hacer un plan... Costa Salguero que puede hacer una fiesta empresaria, puede hacer una convención, puede hacer un simposio, un casamiento, pero no puede hacer una fiesta donde yo vendo entradas. Exactamente. No puede hacer un evento bailable masivo. El formato que se le da en el permiso, que se firma el 15 de abril a las 2 de la tarde, es entre una cuasi fiesta privada, donde la seguridad, la ambulancia, los médicos, corren todos con cuenta y cargo de del producciones, lo cual es una irregularidad total. Irregularidad que se ampara en un decreto de necesidad y urgencia arbitrario, que se llama TOD del 2010. Si ustedes se fijan en ese decreto, es el que establece estas formas grises de fiestas cuasi privadas, en la cual de alguna manera después el Estado se reserva el derecho de decir yo no voy. Eso fue a través de un decreto, ¿no? Lo de las fiestas privadas, perdón. Un decreto en el sentido de la fiesta. Bueno, listo, aclarado. Doctor Vera, muy cortito, le hago una consulta. ¿Por qué cree que todavía no hay funcionarios del Estado detenidos en esta causa? Bueno, primero una aclaración. Primero no soy José y segundo no soy doctor, soy maestro de grado, me llamo Gustavo Bérez. Sí, Gustavo. ¿Por qué creo que no hay todavía detenidos? Ajá, funcionarios del Estado. Creo que están siendo sujetos de investigación, la causa recién comienza, hay ya citados en la historia, un montón de funcionarios públicos que firmaron el acta del 6 de abril que tienen que declarar en estos días y, bueno, como te decía, ayer hemos presentado documentación sobre los gerentes operativos y algunos enriquecimientos patrimoniales que no se condicen con el salario que tenían. Gustavo, un abrazo, gracias, ¿eh? A tus órdenes. No, gracias a vos. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.